hola qué tal bienvenidos a Rhinodesigner y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rhinos hoy vamos a ver un comando que se llama shell o vaciar este comando te va a servir para dejar hueca lo que es alguna pieza algún sólido ese comando solamente trabaja con sólidos y te va a dar la opción de dejarle algún espesor específico ahora este comando generalmente se trabaja con botellas por aquí a ver si tengo el render de esto este es el render de mi botellita esta botellita ya la puedes seguir ya la puedes modelar ahí en este en el canal es una botellita yo creo que el nivel básico intermedio pero de esa manera con este comando puedes dejar hueca esta parte no vamos a ver cómo funciona el comando va a ser muy sencillo el icono primero voy a poner aquí mi comando en inglés va a ser shell en español va a ser vaciar y me dice que seleccione un tignes que es un tignes un grosor no un espesor en este caso no sé cuánto mide esto de aquí pero le voy a decir que uno está bien lo único que nos pide y voy a seleccionar una o varias cartas por ejemplo en este caso sólo voy a utilizar una y doy un enter así de sencillo funciona esto yo aquí le pude poner aquí un grosor de este no ser milímetro 1.2 lo que yo necesite y te lo va a dejar el hueco esto es una alternativa es al revés de un offset hay ocasiones en que el offset no me permite del todo por algunas formas complejas no me permite hacer el espesor de algunas piezas esta puede ser otra opción de ellas aunque por ahí cuando veas este modelado me parece que hice el espesor de una tercera forma ahora te comentaba que puedes seleccionar una o varias formas o varias caras yo puedo seleccionar aquí michelle que este es el icono voy a venir a booleanas y este es el icono está como tuerquita este como hexágono puedo seleccionar varias caras el hijo hay un tignes y quiero algún grosor diferente simplemente cliqueo y le digo sabes que quiero uno de 0.8 por ejemplo 0.9 creo que con lo que hay tignes que tengo aquí mi 0.81 enter ok ya se cambió y voy a dar un enter de esta manera se acaban de vaciar dos partes esto te puede servir muchísimo para la cuestión de carcasas carcasas por ejemplo de juguero decide juguetería de herramientas toda la construcción de plástico te va a ayudar bastante independientemente si es por ejemplo aquí una botella también algunas piezas de joyería se dejan huecas con este comando de share en joyería es súper importante es que no te pases del peso también si tú vas a hacer una impresión 3d y quieres que tu pieza salga más económica o sea que no esté completamente rellena puedes vaciarlo de esta manera o sea esta es una forma también lo puedes hacer por medio te comentaba de offset el único límite de este comando de shell es que todas las caras van a tener el mismo espesor creo que ya recordé que esta botella la hice por un tercer método pero vean aquí tenemos un es digamos que una abertura o un ángulo una parte cerrada de la botella y acá tenemos otra completamente diferente este cuando tú eso ya va a depender de tu modelo no de la decisión que hayas tomado anteriormente si tú quieres que el grosor sea continuo de tu objeto tú vas a utilizar este comando o puedes utilizar el comando de offset en ese sentido tanto el comando de offset como el comando de shell tiene la misma característica el comando de offset igual y tiene algunas otras variantes pero aquí el comando de shell si tiene que ser con el mismo espesor en todos todos los lados en todas las caras que tenga esto en todos los este las formas que tengan y bueno pues hasta aquí lo que es el vídeo de hoy espero que te haya gustado este comando no lo había subido se utiliza es un tanto recurrido realmente si se llega a utilizar bastante y bueno pues hasta aquí lo que es el vídeo y si te gustó deja tu like de algún comentario suscríbete al canal hay muchísima gente cerca del 90% de la gente que todos los días viene a ver vídeos no está suscrita suscríbete para que este canal vaya creciendo también por ahí tengo un montón de ejercicios completos y tengo alrededor con este como de 155 comandos son bastantes seguramente hay alguno que no conoces ahí tengo en el canal una lista de reproducción de los comandos chécalos y puedes dar clic ahí en el que no conozcas y bueno hasta aquí lo que es el vídeo de hoy mi nombre es guillermo urbina si quieres hacer un curso por ahí en la descripción está mi contacto y nos vemos en la próxima hasta luego